Hola y bienvenidos a Medpac por Medical Tourism México, donde exploraremos las diferentes opiniones y puntos de vista sobre tratamientos, procedimientos y cirugías que se ofrecen en la República Mexicana, así como conocer las nuevas tecnologías y avances de la medicina. Mantente informado y consulta a tu médico. En este episodio platicaremos con el Dr. Miguel Romo, que tiene su consultorio en la ciudad de Tijuana, ubicada en la zona Río, que es considerada el área más turística de la ciudad. Siendo frontera con San Diego, California, el turismo médico tiene un gran impacto en el desarrollo económico de esta área. En esta entrevista me enfocaré en preguntar sobre la artrosis en general, así como el impacto que tiene en pacientes de diferentes rangos de edades. Comenzamos. ¿Qué tal? Buen día. Hoy tenemos al Dr. Miguel Romo, ortopedista y traumatólogo que se encuentra en la ciudad de Tijuana, que es frontera con San Diego. Hola, doctor, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola, hola. Muy bien. Muchas gracias. Me hiciste desmañanarme. Yo debería estar dormido hasta ahora. Estamos un poco de horario desfasado. Pues primero, antes que nada, ¿qué fue lo que te animó a decidirte por el estudiar medicina y después de eso por la especialidad de ortopedia? Híjole, la verdad es una pregunta que yo creo que te la han hecho muchas veces en la carrera y uno nunca termina de llegar a, no sé, a aterrizarlo, ¿no? Siempre estuve muy enfocado en el área de la salud. O sea, desde niño las materias que me gustaban tenían que ver con biología, con las ciencias naturales y todo eso, ¿no? Entonces, nada que ver con el área matemática y todo eso. Entonces, siempre fue un enfoque hacia allá. Pero sí tuve un rol model, de hecho. Este, yo entrené artes marciales de jovencillo y desde mi primera infancia, ¿no? Y esta persona, mi maestro, es médico. Entonces, de alguna manera, o sea, lo agarré como un rol model, ¿no? Y sí, como que una cierta idealización ahí al principio y después me empecé a dar cuenta que me encantaba todo esto. Y de hecho, las artes marciales me ayudaron mucho a que me decidiera por el área de traumatología. Me gustaba romper huesos, entonces los quería reparar, ¿no? Algo parecido. De hueso redondo. Ajá, me viví siempre fascinado por esta... Me encantaba el movimiento del cuerpo. Eso es algo que me fascinó, la biomecánica. Siempre me atrapó. Entonces, a partir de ahí, de hecho, yo empecé a estudiar medicina ya con la tendencia de quererme ir al área de traumatología. Ok. O sea, desde siempre supo. Sí, todo el sistema musculoesquelético para mí siempre ha sido fascinante. Me apasiona el movimiento del cuerpo. Ah, qué padre. Y ahí, por ejemplo, para la gente que nos escucha, uno escucha en ocasiones cirujano ortopedista, cirujano ortopedista y traumatólogo, ortopedia y trauma, o trauma, nada más. ¿Cuál es la diferencia? Aclárenos eso. Bueno, el título con el que salimos nosotros es traumatólogo ortopedista, ¿no? Lo que pasa es que nosotros atendemos las afecciones del sistema musculoesquelético, pero la causa es la diferencia. Si tú te accidentas en tu motocicleta y tienes una fractura, esa es la parte de traumatología. O sea, tuviste una afección al sistema musculoesquelético ocasionado por un traumatismo, ¿sí? Pero también pudiste haber nacido con pie plano o con tibia vara o con X cosa, ¿no? Alguna deformidad en tu sistema musculoesquelético y esa es la parte que la ve ortopedia. Y no nada más son cosas de nacimiento. También, por ejemplo, el área de ortopedia ve también el desgaste del cartílago y eso ocurre, pues, mayormente en la adultez, ¿no? Entonces, ahí no lo ocasionó un traumatismo directamente. Fue un desgaste de la vida diaria y no está relacionado con un traumatismo. Entonces, lo vea el área de ortopedia. Pero, a fin de cuentas, somos lo mismo, ¿no? Vemos las dos cosas. Ok. Por ejemplo, cuando llega alguien, tiene un accidente y le pasa algo, digamos, un accidente automovilístico y lo llevan a urgencias. Ahí, en esos casos, le hablan a lo que se llama al doctor de trauma y luego ya lo pasan con el ortopedista. ¿Es la misma persona a la que lo vería o...? Sí, hay una confusión ahí. Lo que pasa es que, para empezar, en Estados Unidos es diferente el nombre, ¿no? El área de trauma, ¿no? Que le llaman allá, es como el urgenciólogo. Ok. Y es el que lo ve de manera primaria en urgencias. Y si requiere algún manejo porque está fracturado, porque tiene alguna lesión que lo tenga que ver el ortopedista, pues allá en Estados Unidos le van a llamar al orthopedic surgeon. Pero aquí en México es el traumatólogo ortopedista, ¿no? Entonces, sí. Sí atendemos nosotros en el área de urgencias, pero no estabilizamos a un paciente. O sea, si el paciente tuvo un accidente grave y bien inconsciente y hay que intubarlo y todo eso, como se ve en la televisión, eso no lo hacemos nosotros. Eso lo hace el médico de urgencias. Estabiliza al paciente, se asegura de que esté respirando, que no tuvo un problema en el corazón. Todo lo que es grave que compromete la vida en ese momento, el urgenciólogo es el que lo ve. Y ya cuando el paciente está estable y ya nos dicen, ok, viene fracturado, va a necesitar atención por el traumatólogo, por el ortopedista, entonces es cuando entramos nosotros. Pero si en el área de urgencias es cuando está el peligro de la vida del paciente, por lo general nosotros no estamos ahí. A veces entramos nada más para estabilizar la fractura, para inmovilizarlo, todo eso, pero no nos vamos a meter con el área que compromete la vida, la vía aérea, el corazón, todo eso. Eso no. Ok. Entonces, ¿se refiere al trauma ocasionado por un accidente? Sí, exactamente. Trauma que sufren los huesos por alguna ruptura, algún trauma. Claro. Sí, lo que pasa es que la palabra trauma en nuestra área pues se refiere como el golpe, la lesión, tuviste un traumatismo. Así es. Pues ahí es donde, por eso entraba mi confusión, porque decía, bueno, este, si vas manejando y tienes un accidente automovilístico y sufres una lesión, no sé, en la pierna, en el brazo, así como se ve en la tele, ¿no? Que está la persona con el brazo colgando. Este, ahí es donde supongo, este, hubiera pensado, bueno, o sea, es donde les hablan a ustedes, ¿no? Después de que ya lo estabilizó el, este, la persona que se encarga de... El médico de urgencias, exactamente. Pero sí, por ejemplo, hay urgencias que no comprometen la vida. Ok. Por ejemplo, tuviste una luxación de tu hombro, como lo comentas, un accidente, me van a hablar directamente a mí. El paciente está respirando, está estable, todo está bien, o sea, pero la urgencia la voy a ver yo, porque pues yo voy a ser el que va a llegar y acomodar ese brazo, ¿no? Ok. Y ya cuando estamos hablando de gente sin problemas, no accidentes, al día a día, la gente, ¿cada cuándo es recomendable ir a visitar a un ortopedista? No hay como tal una, como un seguimiento que tú tengas que hacer de estar viendo cada seis meses, o así como se recomienda con, con otros estudios, por ejemplo, que, ah, mamografía para las mujeres, o sea, que tengas que estar haciendo una visita médica con el ortopedista, no existe. Lo que nosotros recomendamos es escuchar a tu cuerpo y si tú ves que algo se está saliendo de lo normal, consultarlo, porque sí nos pasa mucho que tenemos alguna molestia, que no nos hemos dado cuenta que ahí está, y porque el trabajo no nos deja, estamos en nuestro día a día y tienes dolor en el hombro, tienes dolor en la rodilla, y está ahí la molestia y no lo checas, no lo checas y ahí lo vas dejando. Prefieres muchas veces automedicarte y con cualquier cosa que te elimine tu dolor y lo dejas pasar y lo dejas pasar y al rato de haber sido un problema que pudiéramos haber resuelto en la consulta, termina en quirófano, ¿verdad? por un proceso degenerativo que no le dimos la importancia. Claro. Entonces, esa sería la recomendación, escuchar a tu cuerpo y ver si hay algo que se sale de lo normal, acudir y consultar. Y no nada más con uno, muchas veces con nuestros hijos o con nuestros papás. Yo tengo el consultorio lleno de pacientes que me llevan a sus papás porque, ah, pues es que lo veo que sus rodillas están como así, ¿no? No le duele nada, trabaja el señor, trabaja en la construcción, etcétera, ¿no? Es activo, está fuerte, pero no me gusta cómo se le ven las rodillas. Entonces, es una muy buena atención, una buena forma de darle este seguimiento, este control a su papá, a su adulto mayor, porque eso sí puede ser un problema grave, tener las rodillas chuecas. Ok. Entonces, bueno, ya iremos hablando ahí del tema más adelante. Ok. Sí, está muy interesante porque en lo que estaba hablando se me viene a la mente, ¿qué me duele? Y lo digo, oh, me duele esto. Sí. Y nunca haces nada. Ah, este, ahí existe algo. De hecho. O sea, ahí le marco después para hacer una cita. Este. Ah, claro. Por ejemplo, ahí. Para hacemos descuentos. Bueno, digan que escucharon esto y le darán un descuento ahí del doctor. Claro que sí, claro. Por ejemplo, ¿y existe alguna edad en la edad de que digas, bueno, por ejemplo, la gente que ya llegó a los 50, 60 años, ¿no? Que sí les recomendaría darse una vueltecita de perdida una vez al año. O si, como usted dice, si no hay incomodidad, estamos, pues no hay a qué. Fíjate que sí, cuando uno va ganando años y kilómetros, bueno, pues obviamente van a empezar a haber situaciones que van a surgir, ¿no? Puede haber algo de desgaste articular. Y sí, muchas veces es ideal acudir a una visita, aunque no te duela nada, para un chequeo general. Eso sí, cuando tienes 50, 60 años, sabemos que van a empezar a haber ya problemitas. Entonces, sí, sí, sí es bueno, claro que sí. Normalmente pedimos una radiografía básica de rodilla, de cadera, para ir monitoreando cómo va el desgaste en la rodilla o en el cartílago. Y sobre todo si tienes antecedentes en la familia. Está el antecedente de que a mi papá lo operaron de las rodillas cuando tenía 60 años y pues ahorita yo ya estoy llegando a esa edad y como que veo que mis rodillas están chuequitas o algo, es mejor ir y hacerlo con tiempo. Siempre va a ser mejor, definitivamente. Ok, pues está muy interesante. Por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué es el procedimiento más común que haces? Bueno, procedimientos, mira, es que un procedimiento puede ser hasta una inyección en el consultorio, ¿no? Y hacemos infiltraciones casi diario. La infiltración es esto, meter medicamento adentro de tu articulación. Hablando específicamente de rodillas, es algo que hacemos diario. Y son muchos tipos de medicamentos. Lo más común es el, bueno, para no mencionar medicamentos, ¿no? Podemos poner, hacer procedimientos donde se inyectan antiinflamatorios, viscos suplementadores, células madre incluso, para tratar de darle un poquito más de vida a tu rodilla. Pero muchas veces ya no agarramos al paciente en una etapa inicial. Y como te comentaba hace rato, o sea, el paciente normalmente va a la consulta cuando ya hay un problema. Cuando ya me duele por mucho tiempo y ya no aguanto, ya no me deja trabajar. Y muchas veces cuando llegamos a este momento es cuando ya necesitamos una prótesis de rodilla, ¿no? Y ese es uno de los procedimientos que más hago yo. ¿Prótesis de rodilla? Es de lo que más me... Sí, la prótesis de rodilla y la prótesis de cadera es lo que más manejo quirúrgicamente. Así es. Y obviamente las fracturas, que es lo de día a día, ¿no? Hay, por ejemplo, este mencionó células madre. ¿Eso es algo que está permitido por la FDA inyectar células madre en la rodilla, infiltrar? Fíjate que desconozco en FDA. Este, lo tiene todavía creo que en fase de investigación. En México sí está permitido por COFEPRIS. Siempre y cuando sea un laboratorio que se dedique a eso. Ok. Y hay laboratorios establecidos que tienen los permisos, el aval de COFEPRIS, para poder comercializar células madre. Este, yo no puedo extraer muestras de sangre y procesarlas. Hacer todo eso en consulta, eso no lo puedo hacer yo, porque yo no tengo los permisos para hacerlo. Pero sí puedo comprarlo de un banco. Ok. Un banco de células, en donde ellos te lo envían a tu consultorio con un certificado, donde me están asegurando que el vial que me envían lleva 25 millones de células. Por así decirlo. Y eso se puede programar con el paciente y lo hacemos. Y es algo que está dando un buen resultado. Así es. Ahí, por ejemplo, eso que está comentando, ¿es algo que se puede hacer en toda la República Mexicana o nada más ciertos estados lo están permitiendo? Yo tengo entendido que es en toda la República porque COFEPRIS es federal. Ok. Entonces, el banco de células con el que yo trabajo está en la ciudad de Guadalajara y yo estoy en Tijuana. Entonces, a mí me las empaquetan, me las envían por DHL, refrigeradas, como debe de ser. Y sí te dan como toda la guía, la instrucción de que este producto se debe de poner entre 24 y 48 horas, que yo nunca llevo las 48 horas. O sea, se pone cuando mucho las 24 horas porque de esa manera, con la corriente de frío, o sea, tú te aseguras de que el producto viene con calidad. Entonces, está muy interesante. Vamos a poner unos links sobre la COFEPRIS y este tipo de terapias o procedimientos. Tengo una duda. ¿Qué es la artrosis? La artrosis, pues por definición va a ser el desgaste del cartílago de alguna articulación. Entonces, teniendo ya esto en cuenta, pues podemos tener gonartrosis, ¿no? Que es la artrosis en la rodilla, el desgaste del cartílago articular de la rodilla. Podemos tener COX artrosis y es el desgaste del cartílago articular de la cadera. Y esto, pues puede ocurrir por muchas situaciones. Lo más común es por edad, por kilómetros ganados. Como la... Sí, eso nos pasa nada más por vivir, ¿no? Nos estamos desgastando todos los días. Entonces, como son articulaciones de carga, pues la rodilla es una de las articulaciones que más carga soporta. Y por el tipo de movilidad que tiene y por el sitio anatómico en el que está, es muy susceptible de lesiones. Entonces, llega un momento en que el cartílago empieza a sufrir. Y, como te comento, principalmente va a ser por edad y lo vemos a partir de los 60 años cuando todo va normal, ¿no? Pero también puede ocurrir una artrosis temprana por diferentes razones. Por una obesidad mórbida, por lesiones. Tú puedes tener un paciente súper atlético, delgado, en forma muy fuerte, pero ha sido maratonista toda su vida. Entonces, va a llegar un momento en que la rutina que él tenía le va a empezar a cobrar la factura. Entonces, claro que vemos artrosis tempranas y artrosis postraumáticas. Si tú tuviste alguna fractura en tu rodilla, en alguno de los huesos que involucra la rodilla, fémur, tibia, patela, alguna lesión ahí traumática, el hecho de que hayas fracturado ese huesito y que lastime tu cartílago, condiciona una degeneración del cartílago, tarde o temprano. Entonces, es algo que vemos en todas las edades, no nada más en pacientes ancianos. Ok. Por ejemplo, los métodos para tratar la artrosis más comunes es... Ahí es donde entra la infiltración, reemplazo de rodilla, reemplazo de cadera. Me podría platicar un poquito. Aclarar, a lo mejor estoy mal. Sí, claro. Mira, los métodos siempre van a ser escalonados, ¿no? Tenemos que empezar de menos a más. Y depende mucho de en qué etapa de la enfermedad te encuentres. Si es una etapa inicial, vamos a hacer primero corrección en tu estilo de vida. Vamos a ponerte a mejorar tu alimentación, te podemos asesorar con algún nutriólogo con quien trabajamos, te podemos mandar a terapia física, etc. Cambiar tu estilo de vida siempre va a ser lo primordial en una etapa inicial. Pero llega un momento en que la lesión ya está dada y, por definición, la artrosis es irreversible. Tu cuerpo no tiene forma de sanar el cartílago articular por la simple y sencilla razón de que en tu rodilla no hay sangre. En tu rodilla hay líquido sinovial. Entonces, al no tener este aporte sanguíneo, no tiene los nutrientes necesarios y no llegan las células nuevas para poder hacer una regeneración de este tejido. Entonces, como te comento, esto es algo irreversible. Tú puedes llegar con una artrosis que en la rodilla lo podemos catalogar como un grado 2, que es una etapa inicial. Pero si la dejamos evolucionar, va a acabar en un grado 4 y vas a acabar en una prótesis de rodilla. Entonces, es por eso que sí se recomienda, cuando hay un dolor, si acaba de empezar, mejor ve y chécalo, porque ya puedes tener un desgaste que a lo mejor en una radiografía ni siquiera lo vemos. Pero podemos solicitar una resonancia magnética y podemos ver que sí hay un desgaste que está empezando y es ahí cuando podemos intentar hacer algo. Ahí yo propondría ponerte células madre, por ejemplo, y ver cómo evolucionas. Empezamos de menos a más. Empezamos primero con ejercicio físico y dieta, bajar de peso, todo eso, pero no va a estar resultando. Bueno, pues podemos hacer algún procedimiento, alguna infiltración y ahí nos la vamos llevando. Si esto no está funcionando, pues a lo mejor ya necesitas algún procedimiento quirúrgico. Podría ser una artroscopía de rodilla para revisar, para hacer una limpieza articular o hasta una artroplasia, algún reemplazo de rodilla. Ok. Y pasa igual en la cadera. Pongo el ejemplo de la rodilla porque es un poco más común, pero pasa igual en la cadera. Ok. Por ejemplo, ahí hablando de la rodilla. Y está muy interesante y me está gustando mucho algo que está comentando de que hay que ir escalonado. Esto se me hace, se me hace muy clave, ¿no? De que para la gente que nos escucha, tomen en cuenta eso, que cuando van con el doctor, pues se den cuenta de que debe de ir escalonado, no que lleguen y ya te voy a operar. O sea, que se la lleven, que siempre es bueno. Sí pasa. Sí, o sea, que siempre es bueno escuchar opiniones, tener diferentes consultas y pues que todo esto, así como si no fue por trauma, pues que es degenerativo, que el proceso común es ir escalonado con las soluciones. Si yo, alguien tiene una operación de cirugía, ¿cómo cuánto tiempo tarda la recuperación? Es un muy buen punto, es una buena pregunta, porque muchas veces pensamos que, ching, o sea, me van a cortar la rodilla, me van a poner un fierro y, o sea, voy a estar ahí un año en cama, ¿no? Y más que nada porque tenemos siempre al vecino o al primo que lo operaron y que no le fue bien y... Leyendas urbanas. Siempre empiezan a ver este tipo de... Sí, este tipo de dudas siempre salen. La verdad es que es un procedimiento, puede ser un tanto cruento, pero es muy noble. Al momento de que... Te voy a poner el ejemplo de mi pacientita de ayer. Ayer hice una prótesis de cadera por un desgaste severo, ¿sí? Tenía una coxartrosis muy, muy severa. Pero ya le habían dicho a ella un traumatólogo que no se operara porque, pues, ya estaba muy viejita. ¿Para qué? No, o sea, mejor, pues, ahí que camine lo poquito que pueda. Y, pues, la señora es perfectamente funcional. Sí, tiene 81 años, o sea, pero... Ella caminaba, ella hacía sus cosas. Entonces, las estaba haciendo, su vida ya la estaba haciendo con dolor. Y lo dejamos evolucionado porque, ah, está muy viejita. Y llegó el momento que, yendo al baño, por tanta artrosis, ya tan severamente apretada su cadera, ya no tenía tanta movilidad, pues, nada más de caminar se fracturó, ¿sí? Entonces iba caminando, escuchó un sonido, crack, y a partir de ahí empieza un dolor mucho más intenso porque ahora tiene una fractura. Y ayer la operé y ahorita en la mañana la pusimos a caminar. Porque la prótesis está diseñada para que tú la puedas pisar. Al día siguiente de la cirugía la puedes pisar. Puedes caminar con ella. ¿Qué pasa? Bueno, vas a tener una herida, ¿sí? Para llegar al hueso tuvimos que hacer una herida un tanto amplia y los músculos están lastimados, van a estar inflamados y va a haber dolor. Y eso es algo, pues, obvio. Pero esos son tejidos blandos que van a sanar. Entonces yo veo a mi paciente dos semanas después de la cirugía, le quito puntadas y el paciente llega al consultorio caminando con ayuda de un andador, con asistencia de un adulto y todo, pero ya viene caminando, ¿sí? Entonces son dos semanas más o menos en las que tienes una incomodidad relativamente importante que se puede manejar perfectamente con medicamento. Claro. Y posterior a eso el paciente empieza a desarrollar su vida diaria normal, normal, normal y cada vez va mejorando y mejorando. Y un efecto ya más real de que el paciente ya se siente prácticamente normal es a los dos meses, tres meses. Pero te estoy hablando de que todo ese tiempo el paciente estuvo caminando, iba al baño solo, o sea, ese tipo de situaciones. Y muchas veces la gente piensa que va a estar encamada y que, no, pues, no me puedo mover porque me duele. Y es algo un poquito mal entendido. Es algo que explico muy bien a mis pacientes. Porque sí es cierto que hay pacientes que ya están un poco ancianitos y no cooperan mucho porque, pues, así es la vida del viejito, ¿no? Ya se ponen un poquito necios. Y hablo muy bien con los familiares. Al paciente lo tienes que mover, ¿sí? Y le va a doler y te va a gritar a lo mejor y lo que tú quieras. Pero es un dolor que es más miedo que dolor, ¿sí? O sea, lo mueves poquito y ya empiezan, ¡ah, ya, ya, ya! Pero tú te das cuenta que en realidad es como una reacción de miedo. Y ya cuando los empiezas a mover y el paciente se da cuenta que lo estás moviendo y es como una incomodidad, una molestia, le van agarrando la onda y rapidito los rehabilitamos. Es nada más tener esa confianza con el paciente, explicarle bien y va saliendo adelante. Es una cirugía bien noble. A mí por eso me encanta, porque resuelve la parte que te está doliendo de tu rodilla o de tu cadera, ya no va a estar. La quitamos, ¿sí? Esa parte se corta y se sustituye por un implante. Y el implante es metal y un polietileno, entonces eso no duele. Exacto. La fricción que tú hacías y que estaba toda rasposa ahí, llena de baches y hoyos por el desgaste, esa fricción ya no va a estar. Ahora la va a hacer un implante y el dolor se quita inmediatamente. Te queda el dolorcito de la cirugía, pero es algo que se va a sanar. Entonces el paciente siempre llega muy contento al consultorio. La verdad es que hemos tenido muy buena evolución con todos nuestros pacientes y yo estoy encantado con este tipo de procedimientos. Y sí, es cierto, se antoja, ¿eh? Se antoja, como lo comentaba, se llega el paciente y ya, operar, porque sabes que es lo que va a resolver, ¿no? Pero siempre se lo tiene que intentar con un manejo conservador primero. Siempre, siempre tenemos que intentar eso. Ya cuando de plano es una artrosis muy avanzada, pues ya no hay de otra, ¿no? Ya no más va a hacer perder el tiempo al paciente y es cuando sí nos vamos directo a la cirugía. Siempre explicándole al paciente el por qué. Pues es que yo creo que ahí, desde eso que comentas del miedo, creo que ahí está el punto. O sea, ¿por qué no le cambian el nombre? O sea, reemplazo de rodilla, reemplazo de cadera. O sea, la gente, ahorita dijiste algo muy clave, que la gente se esté imaginando que le van a cortar la pierna y se la van a poner. O sea, es que el mismo nombre, o sea, si yo no leo al respecto, o sea, yo sé que me vas a reemplazar una articulación, pero la gente cuando vemos rodilla, cadera, o sea, nos imaginamos toda la sección. Obviamente ya después cuando vas con el doctor y te explica todo eso, pues dices, órale, pero el nombre está aterrador. O sea, reemplazo de rodilla. Y dices, oh, entonces ahí está el este. Pero supongo también lo otro que quería, por ejemplo, a los pacientes, a esos pacientes de edad mayor que has atendido. Ya cuando llegan caminando sin dolor, eso, ¿qué cara te ponen? De hecho, tengo testimonios ahí grabados. Yo suelo mucho hacer esto. Es como algo personal, porque me gusta tenerlo en video. O sea, llega el paciente caminando y a veces está entrando al consultorio y siempre le digo, ah, qué gusto me da verte caminando, ¿no? Y ya el paciente viene sonriente y llega y tú ves que se sienta solito en la silla y hace sus movimientos. Le hago su entrevista rápida, checamos la herida y todo eso. Y siempre le pregunto al paciente, ¿me dejas grabarte en video? Sí, claro que sí. No ha habido un solo paciente que me diga que no, porque están contentos y quieren transmitir eso. Y me gusta mucho, siempre me dejan que lo haga. Ah, sí, doctor. Y hasta les digo, ¿quieres que salga tu cara? No, sí, está bien como sea. Ah, bueno. Y a veces hasta se sienten entrevistados, ¿no? Porque luego les pregunto, ¿qué fue lo que te hice? Y me dicen, ah, como en una entrevista, ¿no? Me operó mi rodilla, me puso una prótesis. ¿Hace cuánto? Hace dos semanas. ¿Y te está doliendo algo? No, no me duele nada ahorita. Y ya les empiezo a preguntar, ¿pero poquito, mucho? Bueno, a veces, poquito, cuando me levanto, sí, como que todavía. Y ya te empiezan a dar su testimonio y hacen los ejercicios, se padran enfrente de la cámara y todo, porque están contentos. Y es algo que tengo yo como personal, pues, lo tengo ahí grabado. Doctor Miguel, ¿crees que nos puedas hacer llegar un par de videos para ponerlos aquí en el contenido al finalizar de este podcast para que la gente los pueda ver? Claro que sí. Y ahí, por ejemplo, ¿qué puedes, para la gente que nos está escuchando, hay algún tipo de actividades, ejercicios o alimentación que puedas hacer para...? Pues, obviamente, nadie puede prevenir de envejecer o de que exista ese desgaste natural, ¿no? Pero hay algún tipo de ejercicios que puedan ayudar, o alimentos, no sé, yoga, pilates, qué sé yo, este... Que ayuden a retrasar. Pues, desafortunadamente, no es una receta de cocina. O sea, todo esto siempre va personalizado a cada paciente. Los ejercicios, a mí me da mucha risa, ¿no? Porque muchas veces los pacientes así me dicen, no, es que ya fui con un doctor y me puso a hacer estos ejercicios. Y te dan una hojita que viene, pues, ya impresa de algún laboratorio comercial, algo que te... Te recomiendo esto. Y son ejercicios que, pues, estiramiento o algo que pudiera ayudar un poquito. Pero, en realidad, eso no existe. O sea, no es el mismo ejercicio que le vas a poner a un paciente que pesa 120 kilos a un paciente que pesa 70. Entonces, no existe una terapia física que tú digas, haz esto y tu rodilla va a estar sana. No funciona así. Tenemos que tener un poquito de sentido común. Entonces, ahí lo que vamos a sugerir es, ten actividad física. O sea, pero tenla. No es de, ah, me voy a meter al gimnasio y no voy a ir. O, ah, estoy saliendo a caminar y ya mañana no voy. O sea, tienes que cambiar tu estilo de vida. Debes de adoptar un estilo de vida más saludable. No hay una comida que yo te diga, esto no lo comas. O come más esto porque esto tiene colágeno y te va a nutrir tu cartílago. Escuchas cosas como que la gelatina ayuda, ¿no? A que el cartílago se fortifique, que son cosas que no es cierto. No hay ningún sustento científico ahí. Este, debes de comer sano, eso es todo. O sea, cómete tus verduritas, cómete tus vegetales, come fibra. Bájale las calorías. O sea, cosas que cualquier nutriólogo te puede ayudar un poquito. O sea, lo que se trata es no ganes peso. O sea, sé saludable. Ten un peso saludable y ten actividad física. Porque la actividad física sí va a nutrir tu cartílago. Sí lo va a lubricar. Sí va a... Aquí nosotros tenemos algo que se llama ley de Wolf. La ley de Wolf nos dice que el hueso obedece a la carga que tú le das. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro esqueleto con la forma que tiene por la ley de Wolf. Porque caminamos parados en contra de la gravedad. Entonces, el hueso es un sistema que está vivo. Tiene sus células que se están formando y se están destruyendo todo el tiempo. Entonces, si tú le estás dando carga a tu huesito, el huesito se pone fuerte y pasa igual con el cartílago. Entonces, pues una trotadita de vez en cuando ayuda a que tu cartílago se fortifique y se mantenga en un estado saludable. Y estoy diciendo una trotadita. No te estoy diciendo correr un medio maratón o un maratón completo o un ultramaratón. Porque es algo que también le explico mucho a mis pacientes. El ejercicio es excelente. El deporte no es tan bueno. Cuando tú estás haciendo un deporte, implica rutina, implica desgaste, implica lesiones, implica un compromiso con tu equipo. Implica, perdón, que tienes que ir a un torneo, que tienes que entrenar para ello. Y hay rutina, 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 rutina. Estás haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo con el mismo grupo muscular y en algún momento va a llegar la lesión. Por eso el deportista tiene una etapa. No, pero tenemos a nuestros pacientes mexicanos apasionados del fútbol, que jugaron equipos de fútbol desde niños y ahorita tienen 50 años y todavía están en la liga de adultos y no sé qué tanto. Y quieren seguir jugando y cuando se ponen a jugar el partido entran como si fuera la final del mundial y se lesionan. Porque ya no tienes la misma capacidad de recuperarte. La condición física es muy difícil que la pierdas. Si tú sigues siendo activo, tú vas a seguir teniendo condición física. Pero lo que vas perdiendo es la capacidad de recuperarte. Por eso dicen, no, es que ya no tengo 20, o sea, ya me duele. Ya, este, antes me golpeaban y me levantaban y seguía jugando. Ahorita, no, ya me sientan dos semanas. Y sí es cierto. Porque esa capacidad de recuperarte la vas perdiendo. Entonces, sí tienes que ir adecuando el ejercicio a la etapa de vida en la que tú te encuentras. Y por eso les digo, estás haciendo deporte, o sea, tú tienes una rutina y la lesión va a llegar. Entonces, el ejercicio es para estar sano, no para lastimarlo. Y si tengo pacientes que son muy apasionados y siempre me dicen, ¿cuándo voy a poder volver a jugar? O sea, después de la cirugía, ¿no? Es como, ok, pues es un poquito de sentido común. O sea, vas a volver a jugar si tú quieres, pero sabes que vas a volverte a lesionar. Esas son las recomendaciones, ¿no? O sea, adopta un estilo de vida más sano y ten sentido común. Sí, o sea, supongo que llega el paciente de 60 años y, ¿qué me recomienda? No, pues, empiece a hacer ejercicio y llega a las siguientes, consulta, ¿no? Sí, me acabo de ingresar a clases de taekwondo. O sea, eso es lo que estamos, o sea, vamos a hacer, separar, hacer ejercicio con ingresar a una rutina de alto impacto. Exactamente, o sea, definitivamente el alto impacto va a dañar en algún momento. Y te digo, hay etapas para hacer eso. Y sí, tenemos pacientes adultos mayores que hacen deportes extremos y está bien, pero han estado acostumbrados a hacer esto durante toda su vida. Entonces, no es lo mismo, o sea, de hecho, yo pongo de ejemplo a mi papá. Mi papá hace ciclismo y es más fuerte que yo. O sea, hace rutas larguísimas y a veces las hace más rápido que yo. Y mi papá ahorita anda en los 70, pero toda su vida fue activo. Entonces, puedes tener a su vecino de 70 años y lo subes a una bicicleta y no va a pedalear ni un kilómetro, ¿no? Entonces, tienes que adecuarlo a la persona. O sea, como que hay edades para empezar con... Sí, pues tiene sentido, o sea, si ya tu cuerpo está acostumbrado a alto impacto o algo así, pues a lo mejor no hay tanto... Ya estás acostumbrado a que si ya más adelante de edad quieres empezar algo de alto impacto, pues sí vas a poder, obviamente. Pero pues no sería lo más recomendable, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, ejercicios como el ciclismo es muy bueno porque al estar tú en una bicicleta no hay un impacto real en tus articulaciones. O sea, el movimiento del pedaleo es oscilante. No es lo mismo que ir corriendo donde vas brincando y cayendo. Eso es un poco más dañino para tu rodilla. En una bicicleta sí se recomienda para adultos mayores, incluso está genial. Siempre y cuando sea en un ambiente controlado porque una caída de una bicicleta para un adulto mayor que no se acostumbró a hacer nada, pues puede ser catastrófico. Pero lo puedes hacer en un salón, una bicicleta estacionaria. Y es un excelente ejercicio porque para empezar, cuando eres un adulto mayor necesitas hacer algo de cardio. Necesitas que tu corazón se acelere, necesitas sudar. Ese ejercicio va a promover tu circulación, va a hacer que estés más activo. Son muchos beneficios del ejercicio de cardio, ¿no? Y la bicicleta sí se recomienda mucho. Ya no es lo mismo hacer, por ejemplo, te comento el papá, que puede hacer rutas de 90 kilómetros si tú quieres, ¿no? Y está excelente. Pero para un adulto mayor que está empezando con ciclismo, pues no lo vas a poner a hacer una ruta así. Va a empezar de manera gradual. Entonces, todo eso se va de cuando de acuerdo al paciente. Ahí, por ejemplo, si yo empiezo a sentir algún tipo de inconveniente, dolor, molestia, digamos, me duele el hombro y luego se me quita. Y luego pasan dos semanas y luego vuelvo a sentir un piquetito. Se me quita. Y luego de repente pasa un mes y luego vuelvo a sentir. Esas son señales que debes decir, aunque estés joven, voy a ir con un ortopedista a revisarme. O sea, no dejar pasar esas situaciones físicas o piquetitos físicos o no sé cómo decirlo. Sí, totalmente. El cuerpo no debe sentir dolor. Algo que está causando molestia en tu cuerpo, está doliendo, se tiene que revisar. Uno lo puede tomar como que es un dolor que, pues es, que puedes decir, no quiero decir la palabra normal, o sea, como un dolor de rutina. Es algo que ya me ha sucedido. Pero muchas veces es el inicio de algo que está pasando y eso es lo que se tiene que revisar. Entonces, sí, lo podemos dejar así. Cualquier dolor que tú sientas es preferible revisarlo. Porque sí puede tener consecuencias que te pueden llevar hasta un quirófano, el no checarlo a tiempo. Y muchas veces es algo que lo podemos manejar en consulta de manera conservadora, con medicación y punto. Rehabilitación física, algo así. Y muchas veces lo podemos dejar pasar y al rato se va a poner más grave. Claro. Puede ser hasta mala postura o una mala pisada y te estás haciendo, te estás empezando a lastimar y es algo que lo corriges y ya no se te escala, ¿no? Exactamente. En tu experiencia, ¿cómo ves el futuro de tu especialidad en cinco años? Fíjate que hay algo ahorita que está muy novedoso y estoy tratando yo de implementarlo. Bueno, ahí yo te comentaba que a mí me encanta la artroplastía, ¿no? Me gusta mucho la colocación de prótesis. Creo que es algo muy resolutivo para el paciente y que te echa a andar nuevamente, ¿no? Eso es algo que me apasiona. Y, por ejemplo, lo nuevo que viene en esto es la creación de implantes impresos en tercera dimensión adecuado para cada paciente. Entonces, esto es algo que estamos a punto de implementar aquí. Y nosotros ya tenemos todos los contactos para hacer esto y está genial de manera inicial para cirugía complicada. Hay veces, por ejemplo, ahorita tengo un caso que lo estoy planeando para poderle hacer este tipo de cirugía. Tenemos un paciente que fue operado de sus caderas de las dos por, bueno, tuvo un problema a muy temprana edad. Ahora, ahorita el paciente tiene 59 años, pero a él lo operaron hace 20 años, le pusieron prótesis. Entonces, era un paciente muy joven para ponerle una prótesis. ¿Qué pasa con las prótesis? Que cuando el paciente es muy joven, la prótesis empieza a desgastar. Porque es un paciente joven, activo, trabajador, que anda rápido todo el día. Y, bueno, empezó a presentar ese tipo de problemita que ya sabemos que va a ocurrir en un paciente operado joven. Y, bueno, empezó a presentar aflojamiento de su prótesis. Ya tiene algo de desgaste. La cadera del lado derecho, pues se le empezó a aflojar, pero el paciente por su trabajo, por no querer incapacitarse nuevamente, lo fue dejando, lo fue dejando. Y ahorita el paciente ya no puede caminar. La prótesis se rompió, se luxó, está fuera de su lugar y empezó a hacer una excavación en el hueso. La prótesis en la cadera, de tanto estarse moviendo, empezó a ser un agujero gigante. Entonces, ahora ningún implante comercial va a caber en un acetábulo de ese tamaño. Entonces, ya tiene una deformidad tan severa que no hay una prótesis comercial que le pueda poner. Y ahora tenemos la fortuna de que hay empresas que se están dedicando a hacer el implante a medida para el paciente. Entonces, tú te pones de acuerdo con el ingeniero de esta empresa, un ingeniero biomédico. Le mandas el estudio tomográfico en tercera dimensión, porque esos estudios se pueden hacer en cualquier ciudad actualmente. Te hace una reconstrucción por computadora en tercera dimensión de tu pelvis. Y eso es exacto, va milimétricamente medido. Entonces, con esta imagen de tomografía, estas empresas, porque ya son varias, hacen una impresión en tercera dimensión de tu hueso en tamaño real. Y ya con ese molde, ellos pueden diseñar un implante que quepa en la deformidad que tú tienes. Entonces, esto viene a resolver muchos de los problemas que nosotros tenemos con las prótesis por ese tipo de situaciones, ¿no? Porque no estamos exentos de que cuando yo ya tengo una prótesis primaria, pues a lo mejor tuve un accidente muy feo de motocicleta, de tu vehículo, lo que tú gustes, una caída fuerte, y el implante es un metal que está dentro de tu hueso. Entonces, el metal es más fuerte que el hueso y termina rompiendo el hueso. Y ahora tienes un hueso en una condición deplorable. Y a veces reparar eso no es tan sencillo. Entonces, con ese tipo de implantes ya hechos en tercera dimensión y personalizado al defecto del hueso que tiene este paciente, es una maravilla. Y yo creo que eso es algo que ni siquiera va a ser a cinco años. O sea, eso ya está llegando. Y te digo, yo tengo mi primer caso con el que estoy empezando a trabajar. El paciente ya me aceptó el presupuesto. Desafortunadamente, no es algo que pueda ser económico porque los implantes los fabrican en Alemania. Entonces, la logística, son muchas personas que están involucradas en el proceso y todo esto, pues la verdad es que va a ser costoso en un inicio hasta que se empiece a comercializar de manera más rutinaria y van a empezar a reducir costos. Pero ahorita todavía no es económico, desafortunadamente. Aunque si comparamos con Estados Unidos los costos, pues la verdad es que es algo de risa. Pero ahí, por ejemplo, le dio algo clave. Creo que ese es el futuro. Ok. Y ahí le dio algo clave que vale la pena recordar casos que se llegan a extremos. Es porque el paciente o la persona en diviego no se da el tiempo de ir con el doctor. Este, esa es la clave. Este, visillen al doctor, a las primeras molestias, no lo dejen pasar. Como dijo, este, pues usted ahorita, doctor Romo, se me hizo excelente eso. El cuerpo no debe de doler. O sea, la verdad. Este, y eso se me hace que es clave. A las primeras molestias, o sea, si ves que es algo constante o recurrente, ve con el doctor, este, atiéndete. Y no vas a tener que llegar a esos extremos. Y eso de que dice de la impresión 3D está fascinante. Yo ya había leído que están, ya está para imprimir pulmones y corazones y que tantas cosas que, digo, a futuro, obviamente, pero para allá va. Sí, para allá va. Se están haciendo ahorita, pues, los inicios de todo esto, ¿no? Nosotros aquí lo que hacíamos antes era, tenemos una empresa de, un gabinete de rayos X, ¿no? Con quien tenemos un contacto directo. Tengo la fortuna de ser, pues, amigo del radiólogo principal, del dueño de la empresa. Entonces, hay comunicación directa. Y muchas veces lo que hacíamos era, cuando teníamos un caso difícil, le pedíamos al doctor que esa, ese hueso en tercera dimensión que ellos nos hacen en tomografía, ellos tenían la máquina para hacer la impresión en 3D. Entonces, me imprimían un molde y yo lo tenía para fines didácticos, vaya. O sea, yo podía tener el hueso en mis manos y ver dónde estaban las rugosidades. Y decir, ok, lo puedo desarmar, armarlo, ver cómo va a quedar y qué implante le voy a poner para diseñarlo, ¿no? Para planear la cirugía. Pero ahorita esto va a un paso más allá. O sea, ahorita ya me pueden diseñar la prótesis para eso. Y eso es algo que no se había hecho antes y yo estoy ahorita, pues, muy ansioso por hacer ese tipo de cirugía. Sí, me imagino. Y, pues, está súper interesante. Vamos a ir monitoreando cómo va desarrollando todo esto. Ya, pues, muchas gracias por su tiempo, doctor. Para finalizar, si yo estoy en San Diego, que es frontera con Tijuana, ¿cómo llego con usted? La mayoría de los pacientes que vienen de Estados Unidos son de aquí de California, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes saben cómo venir aquí a Tijuana y se vienen esos carros particulares y eso está genial, ¿no? Yo les mando la ubicación hasta por WhatsApp, ¿no? Y llegan, es muy sencillo llegar a mi consultorio porque estoy a cinco minutos de la garita de San Isidro. No hay pierde. Es muy sencillo. No hay pierde. Pero tengo muchos pacientes también que no se quieren ver con el tráfico de Tijuana, cruzar la garita ellos, hacer ese tipo de logística, ¿no? Y tengo una persona que se dedica a transportarlos. Entonces, ahorita es algo muy sencillo para mí. Si el paciente no quiere cruzar su carro, pues nada más lo pongo en contacto con esta persona encargada del transporte. Se llama José y es bilingüe, 100% bilingüe. Entonces, él va por los pacientes a San Diego. Puede llegar al aeropuerto o puede llegar a algún punto céntrico y recoge al paciente y lo cruza hasta mi consultorio de ida y vuelta. Así es. Tenemos ese servicio ahorita. Es un servicio que, pues, obviamente, José tiene su empresa propia de transporte de pacientes. Entonces, es un servicio que él, pues, de esto gana, lo cobra. Es un servicio que... Usted ya nada más que recomienda al paciente el servicio de taxi. Ya nada más yo lo pongo en contacto con José. Ok. Exactamente. No es un servicio de taxi como tal, pero sí. O sea, es un servicio de transporte. Así es. Entonces, sí, tengo forma de trasladar a pacientes de Estados Unidos a México de ida y vuelta. Ok. ¿Y a usted cómo le encuentran? ¿Cuál es su página web o página de Facebook o el teléfono de la oficina? No nos dé su celular, porque después le van a estar hablando. Ajá. Sí. Pues, mis redes sociales están en Instagram. Estoy como DR Miguel Ángel Romo. Así, todo pegadito. Y en Facebook estoy como traumatólogo ortopedista Dr. Miguel Ángel Romo. Ok. Súper corto. Todo largo. Eso lo hicimos porque... Sí, pero es que la verdad es que muchos de los pacientes, o sea, cuando están buscando, buscan por el nombre de traumatólogo o ortopedista. Entonces, quisimos hacerlo así largo para... Como keyword. Ok. ¿Tiene algún teléfono de consultorio? Sí. Es este... Pues, aquí en Tijuana, el área es 664. Es el 664-900-7116. Ese es el teléfono de aquí. Pues, muchas gracias por tu tiempo. Este... Estuvo, la verdad, muy interesante. Un placer. Y este... Gracias de nuevo. Por nada, gracias a ti por la invitación. Y pues, esperemos que... Que haya sido de provecho para los pacientes, para los pacientes potenciales, ¿no? Que están escuchando esto y, pues, en general, que haya sido de utilidad. Después de nuestra plática con el Dr. Romo, el futuro de la ortopedia está marcando pauta en la innovación médica, siendo de las primeras especialidades que están poniendo en práctica la impresión 3D de prótesis, que son 100% funcionales y que se hacen de acuerdo a la fisionomía y necesidades del paciente, logrando un ajuste perfecto, especialmente en pacientes con necesidades muy específicas. El Dr. Romo tiene programada un reemplazo de cadera utilizando una prótesis 3D. Estaremos al pendiente para volver a platicar con él y escuchar sus resultados. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado. Y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como consulta o valoración médica. Gracias por haber escuchado y no se te olvide de suscribirte a nuestros canales. Déjanos tus comentarios, nos ayudará a generar contenido de tu interés en un futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!